Hace justo 10 años, en la cumbre de Copenhague, activistas de Greenpeace lanzaron una alerta. Algunos quisieron ver simplemente una anécdota, otros dijeron no, que era un grupo de gente valiente que estaba diciendo que se está agotando el tiempo. Han pasado 10 años, ha crecido algo la conciencia, pero no las soluciones. Y para contarnos en qué punto estamos, hemos decidido invitar a uno de esos valientes, a Juancho López Uralde, aquí a la frontera. Querido Juancho, gracias por venir. Encantado. ¿Cómo se siente? ¿A ti o a ti? Ahí estás, estupendo. ¿Cuántos 10 años ha crecido la conciencia realmente en estos 10 años? Bueno, lo que ha crecido sobre todo ha sido la gravedad de la crisis ecológica. Estamos viviendo, en estos mismos días estamos viviendo el tercer Dana, le llaman ahora, antes lo llamábamos gota fría, de una intensidad brutal en el Mediterráneo y es solamente uno más de las muchas consecuencias del cambio climático, desde hace muchos años, la comunidad científica nos está diciendo fenómenos como ese van a ser más intensos y más frecuentes. Y eso es lo que está ocurriendo. Y está ocurriendo con las sequías, y está ocurriendo con el aumento de las temperaturas. Entonces, claro, lógicamente, esto hace que la preocupación vaya en aumento porque lo que antes era una teoría científica, pues ahora claramente es una realidad que estamos viviendo. ¿Tú crees que hay una relación directa entre sucesos inéditos hasta la fecha y que generan una gran consternación? Tsunamis, tornados, movimientos incluso de la Tierra, la Dana. ¿Tú crees que todo eso es lo que ha hecho generar la conciencia? ¿O que quizá también hay unas nuevas generaciones que están mirando y sintiendo de otra manera? Bueno, no es que lo diga yo. Es decir, que esos hechos están ocurriendo, muchos de ellos, otros no, pero muchos de ellos vinculados a ese cambio climático, eso es así. Y que eso hace que eso esté en la boca de la gente mucho más de lo que estaba antes también. Y creo que eso tiene que ver también con ese movimiento juvenil que está emergiendo y que de alguna manera emerge como preocupación ante lo que ellos están viendo. Ante la degradación rápida, mucho más rápida, porque quizás los científicos, si se han equivocado en algo, es en los ritmos. Es decir, el diagnóstico que dieron sobre lo que iba a ocurrir se está cumpliendo. Lo que pasa es que está yendo mucho más rápido de lo que ellos mismos nos advertían. Llama la atención dos cosas como contradictorias, o que no lo son. Por un lado, estas nuevas generaciones alzando su voz, con el ejemplo de Greta Thunberg como un ejemplo de toda esa juventud. Y al mismo tiempo, los que niegan el cambio climático y que también son los que atacan a Greta. Es una paradoja, sí. Es una paradoja que cuanto más grave es la crisis ecológica, más fuerte hablan los negacionistas, sobre todo de un negacionismo que yo considero que es un negacionismo estratégico. Es decir, no es un negacionismo científico, porque no está basado en ninguna prueba científica, porque la ciencia es unánime en el sentido de que el clima está cambiando por la acción del hombre. Es un negacionismo puramente estratégico de partidos y personajes que buscan el voto de aquellas personas que prefieren pensar cómodamente, que ya bastantes problemas tienen, como para ocuparse de otros. Como es el cambio climático. Es un voto que apela al egoísmo. Es decir, tú no te preocupes, no hay cambio climático, haz lo que te dé la gana. Exactamente, exactamente. Y además es que yo me niego a creer que los mismos que lo promueven piensen que es cierto, porque ellos lo tienen que saber necesariamente, porque los hechos son irrefutables. Por lo tanto, es un negacionismo, efectivamente, que apela a un cierto voto, pues el voto ese de la comodidad y tal, y es un negacionismo puramente oportunista y, como digo, muy alejado de la ciencia y muy irresponsable, muy irresponsable. Funciona igual en los medios de comunicación. El otro día, en un debate, una periodista, si se le puede llamar así, de ok diario, decía, si soy negacionista, ¿y qué? Encima con una jactancia, el mismo día que estaba teniendo lugar la dana. Sí, y luego, por ejemplo, Rocío Monasterio decía aquello del consenso prore. Dice, oiga, es que esto no es el consenso prore, es el consenso científico, que creo que es algo muy diferente. Es decir, de cada mil artículos científicos que se publican sobre el tema, 999 y medio constatan el mismo hecho sucesivamente, año tras año. Por lo tanto, es como se dice, la tierra no es plana, los cerdos no vuelan y el cambio climático lo causa al hombre. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar. Ya, pero también es la misma gente que después, por ejemplo, en Estados Unidos, te va a negar a Darwin y te va a decir que es que venimos de Adán y Eva. Pues ese es el drama que tenemos, ¿no? O de Bolsonaro diciendo que la Amazonía lo están quemando las ONGs, ¿no? Este es el drama que tenemos, ¿no? Que en esta situación de crisis, pues la gente busca amarres que dan una cierta seguridad y busca, desgraciadamente en ocasiones, pues los amarres en esta franja ideológica de extrema derecha. Y yo creo que ahí tenemos un reto precisamente para dar respuestas a la gente, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más evidentes del cambio climático? Bueno, el más evidente es el aumento de las temperaturas, que es indiscutible. Y que además, en la región mediterránea y en concreto en España, va más rápido que en el resto del planeta. Es decir, la región mediterránea, por su posición geográfica entre el África más seca y el norte de Europa, es una región frontera y es una región que se está viendo especialmente afectada. Aquí, la temperatura ha aumentado ya 1,5 grados, que es lo que la comunidad científica nos está diciendo que en ningún caso deberíamos superar, ¿no? Por tanto... ¿La medición de los últimos 200 años o con cuál es la medición? Bueno, se toma como elemento, pues sí, desde que se empiezan a tomar medidas de temperatura, desde hace unos 150 años aproximadamente, ¿no? Desde antes de la Revolución Industrial, ¿no? La concentración de carbono en la atmósfera ha pasado de 350 ppm a 407 ppm. Es decir, estos son datos irrefutables. El nivel del mar está subiendo. La temperatura del Mediterráneo está subiendo 0,35 grados por década. Hablamos de hechos, ¿no? Y por eso yo cuando defendimos en el Congreso la Declaración de Emergencia Climática, yo precisamente apelé a los negacionistas y les dije, vamos a ver, aquí vamos a hablar de una serie de hechos y una serie de datos, sube usted aquí y dígame que alguno de estos datos es mentira, pero dígamelo con conciencia. Es decir, ¿con qué informes científicos me va a decir usted que las temperaturas no están subiendo o que el mar no se está calentando o que el nivel del mar no está subiendo o que los glaciares del Pirineo están desapareciendo o que el hielo de Groenlandia se está deshaciendo? Es decir, que son muchísimas las evidencias, muchísimas. Hay, aparte de esto, supongo que también intereses económicos. Bueno, precisamente yo el otro día reflexionaba en público, en nuestro blog, en Ecologismo Emergencia, reflexionaba sobre por qué estamos perdiendo la lucha contra el cambio climático. Porque a mí me parece muy grave que si en el año 92, hace ya 27 años, la comunidad internacional decidió que el cambio climático era tan grave que había que hacer un convenio para luchar contra él, que todavía en el año 2019, donde estamos ahora, las emisiones hayan aumentado un 0,6%, según se anunció en la apertura de la cumbre del clima el otro día en Madrid, Antonio Gutiérrez, el secretario general de Naciones Unidas. Por lo tanto, llevamos 25 años y las emisiones continúan aumentando. Entonces, yo decía, bueno, ¿esto a qué se debe? Porque hay que buscar unas razones, porque si pensamos que tenemos que frenar todo esto y seguimos con la misma inercia, y no cabe duda, desde mi punto de vista, que esto se debe al papel de las corporaciones energéticas y especialmente las de los combustibles fósiles, que han hecho todo lo posible y todo lo posible en todos los frentes para evitar el avance de medidas contra el cambio climático. ¿Qué significa todo lo posible? Desde financiar el negacionismo a través de fundaciones, sobre todo fundaciones norteamericanas, que se ha demostrado fehacientemente que están financiadas por empresas petroleras, intentar, por supuesto, pagando a lobbies muy activos que a nivel nacional no se adopten legislaciones específicas que puedan perjudicar, entre comillas, el comercio de estos combustibles fósiles y, por supuesto, con una presencia muy activa en estos convenios internacionales, pues con sus países aliados, que son los productores, como Arabia Saudita, que hacen lo posible para que no se avance. Entonces, todo esto hace que las medidas vayan muy lentamente avanzando. Lo estamos viendo en esta COP25. Hay un tema que nos ha llamado la atención a muchos, como el día que empezaba la cumbre, la compañía energética que más contamina, que es Endesa, en España, tenía compradas las portadas de todos los periódicos españoles, de todos. Para decir, bueno, ellos van a ser verdes y tal. Bueno, si van a ser verdes, cuando lo hayan hecho y hayan reducido sus emisiones, etcétera, etcétera... Que se cuelguen la medalla. Que nos lo expliquen. Pero ahora, la empresa que más contamina, que financie la COP y tal, bueno, pues todo esto da que pensar. ¿Por qué molesta tanto Greta Zumberg? Es una buena pregunta, porque Greta, al fin y al cabo, pues es una niña, o una chica, un adolescente, que un buen día decidió que los viernes, en vez de ir a clase, se iba a poner delante del instituto o delante de donde fuera, con un cartel pidiendo medidas contra el cambio climático. Ese es su único crimen. Y, sin embargo, eso ha concitado o ha levantado pues un movimiento juvenil en todo el mundo de millones de personas y eso es lo que molesta. Entonces, ¿qué hacen las corporaciones? ¿Qué hace todo este sector negacionista? Atacar al mensajero. Atacar al mensajero para desviar la atención sobre el mensaje. El mensaje de Greta Zumberg es muy claro. Somos una generación que viene y queremos que nos dejéis un planeta en el que se pueda vivir. Y, entonces, el ataque que se está haciendo contra ella, pues de alguna manera lo que trata es de ocultar lo que hay detrás. No es nuevo y, bueno, el otro día a mí me gustó mucho la portada de una revista de Ballena Blanca que venía a decir algo así como ¿Por qué tanta gente habla de Greta y nadie habla de Donald Trump? O nadie habla de Bolsonaro. Que esos sí tienen responsabilidad real. Y de ellos no se habla. Yo creo que forma parte también de ese lobby que tú planteas donde si de repente hay una mujer joven con un discurso muy contundente diciendo tengo 16 años y cuando tenga vuestra edad no voy a tener planeta. Entonces, dejad de hablarme de vuestros beneficios y de vuestro planeta porque es el que niega el mío. Entonces, es muy difícil luchar contra una niña. Efectivamente, efectivamente. Y por eso les hace tanto daño. Por eso les hace tanto daño y por eso le atacan de una manera cruel, pero al mismo tiempo intentando, bueno, como hacen siempre que alguien levanta la cabeza, pues desprestigiarlo, denostarlo. Bueno, es un ataque bastante repugnante, la verdad. Pero bueno, que está siendo efectivo porque pones cualquier televisión y se están metiendo con Greta, que yo digo, bueno, ¿y por qué hay que dedicar el tiempo a atacar a esta niña? Es decir... Un argumento es que si los aplicaras, por ejemplo, a la princesa Leonor serían igualmente válidos, ¿no? Y nadie va a criticar a la princesa Leonor por su exposición constante y por otro tipo de cuestiones. En cambio, a Greta Thunberg... Bueno, y además con una especie de paternalismo, ¿no? Como si una chica de 16 años no puede tener su propia idea del mundo, sus propias ganas de movilizarse y hacerlo con absoluta madurez, como lo está haciendo. En el caso de España, ¿cómo estamos? Pues en España estamos, yo diría, en un momento de estancamiento. Yo creo que es muy importante que haya gobierno cuanto antes para poder echar adelante las políticas que hace falta echar para adelante porque desde la moción de censura, pues desgraciadamente, algo tan importante como una ley de cambio climático no ha podido presentarse en el Congreso porque no ha habido legislatura, ¿no? Entonces necesitamos ponernos al día. Hay muchas cosas que están pasando, sobre todo se han eliminado algunos obstáculos en estos meses, a raíz de, precisamente gracias a la moción de censura, por ejemplo, hemos conseguido eliminar los obstáculos al autoconsumo energético, que ya es un paso. El otro día se aprobó un real decreto a favor de las energías renovables, es decir, que se van dando pequeños pasos en el sentido de, por lo menos, eliminar los obstáculos que los gobiernos del Partido Popular habían puesto a esa transformación, ¿no? Pero todavía estamos, pues eso, estamos estancados porque no se pueden poner leyes sobre la mesa, que es lo que hace falta. Cuando se ha hablado de las puertas giratorias, estaban claramente las financieras, las inmobiliarias, pero también las energéticas, ¿no? Bueno, sin duda, las energéticas son clave. Son clave y por eso nosotros planteábamos en nuestro programa la necesidad de una empresa pública de energía, ¿no? Porque en este momento el sistema energético español es oligopólico, controlado por cinco empresas, y uno ya no sabe quién hace las leyes y cuál es el nivel de influencia de estas empresas, porque en estas cinco ha habido del orden de cuarenta y tantos altos cargos del Partido Socialista y del Partido Popular que han ocupado sillones en sus consejos de administración, y no cualquiera, por ejemplo, Felipe González estuvo en el Consejo de Administración de Gas Natural, Aznar en el de Endesa, y así sucesivamente vamos bajando hasta un total de cuarenta y tantos, casi cincuenta altos cargos. Esto es algo con lo que tenemos que terminar, porque es otro de los obstáculos, es decir, queremos luchar contra el cambio climático y al mismo tiempo permitimos que las empresas que lo producen sienten en sus consejos de administración a personas que tienen responsabilidades o que las han tenido en la creación de legislación para frenar ese cambio climático. Es absurdo. Para despedirnos, Juancho López Uralde, vosotros desde Unidas Podemos habéis reclamado la posibilidad de controlar, llevar, gestionar el Ministerio de Transición Energética, el PSOE no está muy por alabor. ¿Ves posibilidades de cuando menos colaborar con ese ministerio? ¿Es uno de los espacios centrales ahora mismo en la política española? Es un ministerio central, porque no solamente por el tema de la energía, sino por el tema de la biodiversidad, el agua, son cuestiones clave. Vamos a ver, nosotros creemos que es prioritario alcanzar ese gobierno de coalición, lo venimos diciendo desde hace meses, y ojalá poder colaborar y cooperar también en las políticas de transición ecológica. Nosotros creemos que nuestra aportación enriquecería y favorecería una visión realmente comprometida en esa lucha, y creemos que sería positivo. Vamos a ver en qué termina, ojalá que todo esto culmine en ese gobierno, y a partir de ahí, sea desde el Parlamento, sea desde el lugar en el que estemos, desde luego trabajaremos, seguiremos trabajando, porque lo llevamos haciendo desde hace años, pues por esa transición ecológica tan necesaria. Juancho López Uralde, uno de los referentes del ecologismo en España, y que ahora desde el Parlamento, y vaya usted a ver, si no desde algunos otros lugares, pues sigue generando conciencia, y nos sigue recordando que solamente hay un planeta. Creo que una cosa que habéis hecho muy relevante es mantener la lucha. Hay gente que en política a veces, hay gente que entra, se cansa y se marcha, y aprovecho una vez más para darte las gracias por no haberte cansado. Hasta pronto, Juancho. Muchas gracias.